Música Nuestra maestría en derechos humanos ha sido cuidadosamente diseñada para brindarles a los estudiantes todas las herramientas que se requieren para acercarse a la realidad de los derechos humanos, para comprenderla y para participar activamente en los debates que la caracterizan. Todo esto desde un enfoque interdisciplinario y desde una perspectiva que mezcla tanto lo teórico como lo práctico. Vivimos un contexto particularmente desafiante para los derechos humanos. Millones de víctimas de conflictos armados, incontables desastres naturales, precariedad laboral y efervescientes protestas sociales hacen que estudiar derechos humanos sean una necesidad para entender y transformar esa realidad. La maestría en derechos humanos del externado es consciente que el estudio de los derechos humanos hoy requiere una perspectiva internacional. Por ello, la planta docente está integrada por profesoras y profesores nacionales e internacionales que participan activamente en la toma de decisiones en los órganos internacionales de derechos humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!